Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Salmo 147 Alabad ajá, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los echados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón, y liga sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucha potencia. Y de su entendimiento no hay número. Jehová ensalza a los humildes, humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es el que cubre los cielos de nubes, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No toma contentamiento en la fortaleza del caballo, ni se complace en las piernas del hombre. Complácese Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios Sion. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él pone en tu término la paz, te hará saciar de grosura de trigo. Él envía su palabra a la tierra, muy presto corre su palabra. Él da la nieve como lana, derrama la escarcha como ceniza. Él echa su hielo como pedazos, delante de su frío, ¿quién estará? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho esto con toda gente, y no conocieron sus juicios. ¡Aleluya! Comentario de Matthew Henry Salmos Capítulo 147 Versos 1 al 11 Alabar a Dios es un trabajo que es de sus propios salarios. Es bien parecido. Nos conviene como criaturas razonables, mucho más que la gente en el pacto con Dios. Él congrega a pecadores marginados por su gracia, y los traerá a su santa morada. Para aquellos a los que Dios sana a los consuelos de su Espíritu, que habla de paz, les asegura sus pecados son perdonados. Y para esto, deje que otros lo alaben también. El conocimiento del hombre se terminó pronto, pero el conocimiento de Dios es un departamento que no puede ser penetrado. Y mientras cuenta el número de las estrellas, que condesciende a oír al pecador con el corazón roto. Mientras él se alimenta de los hijos de los cuervos, que no se irá a su pueblo rezando en la indigencia. Nubes, aspecto apagado y melancólico, pero sin ellos no podrían tener ninguna lluvia. Por lo tanto, no hay fruta. Así aflicciones ven negro y desagradable, pero a partir de nubes de la aflicción, vienen lluvias que hacen que el alma para dar los apacibles frutos de justicia. El salmista no se deleita en las cosas que los pecadores, la confianza y la gloria, sino una seria y adecuada respecto a Dios, es, a sus ojos, de muy buen precio. No estamos para estar en la duda entre la esperanza y el miedo, sino para actuar bajo la influencia de gracia de la esperanza y el miedo unido. Versos 12 al 20 La iglesia, al igual que la antigua Jerusalén, construida y conservada por la sabiduría, el poder y la bondad de Dios, se le exhorta a alabarlo por todos los beneficios y bendiciones, aplaudió a ella. Y estos están representados por sus favores en el curso de la naturaleza. La palabra descongelación puede representar el Evangelio de Cristo, y el deshielo enrollar el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu es comparado con el viento. Juan 3, verso 8 La conversión de la gracia suaviza el corazón que estaba congelado duro, y lo funde en lágrimas de arrepentimiento, y hace buenos reflejos fluyan, que antes eran refrigerados y tapados. El cambio que el deshielo hace, que es muy evidente, sin embargo, cómo se hace no se puede decir. Tal es el cambio operado en la conversión de un alma, cuando la palabra y el Espíritu de Dios son enviados para que se derrita y restaurar a sí mismo. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. El enlace para donar se encuentra en la descripción a continuación. Gracias y Dios te bendiga.